Hola, mi nombre es Juan Carlos Castro, soy médico psiquiatra, docente de pregado y posgrado de la Universidad de Caldas y hoy quiero compartir con ustedes esta breve introducción a la psiquiatría. Empecemos por preguntarnos qué es la psiquiatría. La psiquiatría es una especialidad médica, es decir que para que una persona obtenga un título como psiquiatra, lo primero que debe hacer es obtener un título como médico general y luego cursar el programa de psiquiatría. Como especialidad médica se dedica a detectar, diagnosticar, prevenir, tratar y rehabilitar los distintos trastornos mentales. Etimológicamente hablando, el término proviene de dos términos griegos que serían psique, psiquiatría, que tiene varios significados, pero que el que nos interesa para este momento sería mente, y atrella, que significa el arte de sanar, el arte de curar y en el lenguaje moderno lo volveríamos equivalente a medicina. Entonces podríamos decir que la psiquiatría es la medicina de la mente. Ese término, por primera vez escrito en un artículo de características médicas y probablemente fue esta persona quien se lo inventó, fue Johan Christian Reil. Él lo acuñó, él juntó esos dos términos griegos para referirse a aquella nueva área de la medicina que él consideraba que debería hacerse independiente de las otras áreas y que incluso debía tener un currículo académico como tal para que los médicos lo cursaran. Es decir, Johan Christian Reil no solamente acuñó el término psiquiatría en un texto de 1808, sino que además fue la primera persona que planteó que debía tener un currículo académico independiente después de terminar medicina. Como les decía, el término griego tiene varios significados, entre otros mariposa, pero también significaba aliento, el aliento vital, el alma o la mente. Entonces, por eso es que muchas cosas de la psiquiatría ustedes las van a ver representadas con mariposas, porque tiene algo que ver con la representación que los griegos se hacían precisamente de ese aliento vital del espíritu y de la mente que de alguna manera los contiene. En lenguaje médico, la palabra psico, que proviene de un origen también griego y que significaría higo, se escribe sin P, pero psique, como ya vimos, sí llevaría la P. Por eso, a pesar de que la Real Academia de la Lengua dice que se puede escribir en español psiquiatría con y sin P, pues las personas que trabajamos en psiquiatría, en psicopatología, en psicología, en psicofarmacología, en psicoterapia, pues no nos quisiéramos dejar quitar la P porque cambiaría bastante el sentido etimológico de la palabra. Y si ustedes buscan la palabra psiquiatría, psicoterapia, en los distintos lenguajes, en alemán, en francés, en inglés, ustedes van a encontrar que se sigue escribiendo con P para respetar ese origen etimológico. Créanme que no es lo mismo una psicosis de la barba sin P que una psicosis. Si aceptamos esa definición de psiquiatría, pues se nos plantean varias preguntas. La primera de ellas, ¿qué sería la mente? Luego nos preguntaremos qué será la salud mental, los trastornos mentales, porque si no, entonces no tendríamos claro cuál sería el quehacer de la psiquiatría. La mente tiene muchas maneras, muchas aproximaciones y distintas formas en las que se podría aproximar, desde la filosofía, desde la antropología, desde la sociología, desde la misma psicología. Para nosotros, como médicos, vamos a tratar de dar una definición que se ajuste al quehacer de la medicina, a ese quehacer que veníamos diciendo de detectar, diagnosticar, prevenir, tratar y rehabilitar trastornos o enfermedades. Entonces, para eso tenemos que hacer una analogía. Aquí tenemos un órgano que todos reconocemos muy fácilmente, que es el estómago. Y ese estómago, pues tiene una fisiología, que aquí en una gráfica, pues muy del nacho en el mundo de la fisiología, pues el estómago se comporta como una licuadora, pero es una licuadora bastante elaborada, porque además produce toda una serie de sustancias que facilitan la digestión. Entonces ahí tenemos una relación entre un órgano y una función, que de alguna manera, incluso sin haber estudiado fisiología y anatomía, uno ya la alcanza a percibir desde su infancia. Pero cuando nos vamos para este órgano, que tiene una anatomía tan compleja y que además tiene una fisiología tan compleja, las cosas ya no son tan simples. Sin embargo, tenemos que hacer alguna simplificación para poder tratar de llegar a construir el conocimiento que requerimos y así podernos adentrar en las áreas que vamos a explorar posteriormente. Ese órgano, que ahí vemos que pues con estos colorcitos tratamos de decir algunas de las áreas que reconocemos, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el cerebelo, tenemos el tallo, pues cumple múltiples funciones. Funciones que van a ser algunas autonómicas, es decir, que nosotros no tenemos que hacer conscientes, como la digestión, como los ritmos circadianos, etc. Están ahí, están regulados por el cerebro. Pero el cerebro no solamente produce esas funciones autonómicas, también produce la mente. Y la mente es un todo, no es el cerebro en una sola de sus áreas, es la función del lóbulo frontal con su capacidad de control, del control inhibitorio de la cognición, la psicomotricidad, lo que vemos, lo que oímos, lo que entendemos, la memoria, el lenguaje, la coordinación y cómo todo eso baja y controla el cuerpo. Ahí, en ese órgano precisamente está la capacidad que tenemos de producir un lenguaje y de entenderlo, de escribirlo y de leerlo, todo aquello que vemos, todo aquello que sentimos, todo aquello que reflexionamos. De alguna manera, y siendo bien honestos, todo lo que somos como individuos. Y por qué no, lo que somos como especie. Tratar de ver la mente así no es sencillo, porque es aceptar que está ahí, en ese órgano. Pero cuando hacemos la analogía con el estómago y decimos, bueno, hay un órgano y hay una función, pues definitivamente tenemos un órgano que es el cerebro y que produce una función supremamente compleja que es la mente. Pero que para tratar de hacer de alguna manera esto entendible, la mayoría de los autores tienden a dividirlo en tres áreas. En pensamiento, emoción y conducta. Cuando hablamos de pensamiento, hablamos de todas las funciones mentales superiores, incluyendo el lenguaje, incluyendo la capacidad de la cognición, de resolver problemas, o sea, el juicio y el raciocinio. Todas las funciones cognoscitivas que nos permiten adquirir conocimiento para posteriormente tratar de resolver unos problemas. Pero cuando uno ha estudiado función del lóbulo frontal y se da cuenta de historias como la de Phineas Gage, que tuvo su lesión y a partir de su lesión, entre otras, empezó a tener una gran dificultad para el reconocimiento propio de las emociones y externas, y tienen a veces conservada la capacidad de razonar, pero la capacidad de decidirse ve alterada, como nos lo enseña Antonio Damasio. Entonces, si nosotros aceptamos que solamente el pensamiento fuese la mente, estaríamos muy equivocados, porque también las emociones son supremamente importantes en la capacidad de adaptarnos, de relacionarnos, de funcionar en la vida. Y por último, de nada serviría si todo eso se quedara ahí. Necesitamos que baje a nuestro cuerpo y entonces ahí aparece la psicomotricidad, pensamiento, emoción y conducta. Esas serían las tres áreas básicas de la mente. Algunas personas dicen, no, pero faltaría la sensopercepción. Bueno, pero es que la sensopercepción es la que nos permite, de alguna manera, llevar la información para la cognición. Entonces, la sensopercepción la podríamos ubicar también en pensamiento. Pero recuerden que finalmente toda clasificación está condenada a fracasar, porque no va a poderlo contener todo. La siguiente pregunta que podríamos hacernos entonces, ¿qué es la salud mental? Si yo tengo un órgano que produce una función y de alguna manera eso lo acepto, pues ese órgano podría tener una función normal o esa función podría alterarse. Entonces, si empezamos a hablar por la función normal, vamos a tener que tomar mano de algo. Y para mí no hay una mejor definición y especialmente que nos permita construir una linealidad del conocimiento como lo vamos a ver a lo largo de esta charla que la de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud nos dice más o menos lo siguiente. Que la salud mental es un estado de bienestar. Ellos no nos aclaran muy bien en dónde es ese bienestar, pero si nosotros ya sabemos que estamos hablando de salud mental podríamos decir que es un estado de bienestar en pensamiento, en emoción y en conducta. Eso de alguna manera lo podríamos presumir, pero lo chévere de esta definición es que le da una operatividad al concepto. Es decir, nos permite tratar de llevarlo al consultorio, nos permite tratar de llevarlo al servicio de urgencias. ¿Y cómo? Porque nos dice que ese estado de bienestar tiene que manifestarse, tiene que visualizarse en el hecho de que la persona pueda reconocer sus capacidades y por ende sus limitaciones. Que la persona es capaz de hacer un afrontamiento adecuado de las tensiones normales que le plantea la vida. La vida es un camino de rosas, pero las rosas tienen espinas. Entonces así como hay rosas hay espinas y el sufrimiento hace parte de la vida. Entonces cómo llevamos ese sufrimiento de alguna manera identifica también elementos de nuestra salud mental. El hecho de que nosotros como especie desarrollamos el cerebro y la mente que tenemos para resolver problemas, pues eso significa que otra de las maneras de verlo no sólo es cómo afrontamos las tensiones normales de la vida si somos capaces de reconocer nuestras capacidades y limitaciones, valga la redundancia, sino porque también somos capaces de adaptarnos a unos entornos de funcionamiento. Es decir, podemos trabajar de forma fructífera o podemos estudiar de forma fructífera. Ellos incluso dicen que hacer contribuciones a nuestra comunidad. Entonces como vemos ahí ya nos están diciendo algo y es, mire, salud mental es un estado de bienestar en pensamiento, emoción y conducta, pero lo importante es que permite a esa persona adaptarse a los distintos entornos de funcionamiento. Esta definición de la Organización Mundial de la Salud la vamos a ver si nos permitiese entonces decir esto es lo normal, hasta aquí estarían los límites, entonces ¿cuándo estaría esta función alterada? Entonces viene la pregunta de qué es un trastorno mental. Bueno, tenemos que preguntar porque recuerden que incluso hay corrientes de alguna manera filosóficas que han llegado a plantear que el trastorno mental no existe. Bueno, son posturas respetables, pero cualquier persona que se ha enfrentado a una patología mental mayor, como por ejemplo una psicosis, sabe que esto existe, así encuentra dificultades para definirlo. Y a veces pienso que cuando negamos la existencia de los trastornos mentales y cuando nos planteamos teorías de la conspiración y etcétera, de alguna manera estamos negando el sufrimiento de quienes lo han padecido en carne propia o en la carne de los que aman, las familias de las personas con trastornos mentales. Y es precisamente esas personas, las personas que han sufrido trastornos mentales y sus familias, las que nos han dado la mejor definición de un trastorno mental. ¿Por qué? Porque se alinea perfectamente con la de la Organización Mundial de la Salud. Ellos dicen que es una alteración, tampoco aclaran en dónde el paréntesis es mío, pues entonces sería una alteración cognitiva, emocional y comportamental. Y miren lo que dice, es exactamente el antónimo de la definición de la Organización Mundial de la Salud. Es una alteración que impide a quien la padece la adecuada adaptación al entorno sociocultural y que le crea una forma de malestar. Cuando hay desadaptación y esa desadaptación proviene de una alteración cognitiva, emocional o comportamental, nos estamos probablemente enfrentando a un trastorno mental. Ahora, el maestro Vallejo Ruilova en un gran libro y que les recomiendo mucho y que probablemente vamos a estar citando varias veces durante estas charlas, que es la introducción a la psicopatología. Lamentablemente el maestro Vallejo Ruilova ya falleció. Él nos decía que los trastornos mentales tenían unas características, entonces conozcámoslas. La primera de ellas es que los trastornos mentales representan una ruptura biográfica, es decir, generan un antes y un después. Pues las personas tienen un funcionamiento y, por ejemplo, hacen su trastorno depresivo y a partir de ese trastorno depresivo una persona que antes era, que lo vemos en las, los psiquiatras lo preguntamos en un ítem del examen mental que se llama la personalidad previa. Entonces le decimos a las personas cómo era su familiar o cómo era usted antes de la primera vez que le dio esto, antes del primer episodio de que le dieron una depresión o del primer episodio de la esquizofrenia. Entonces le dicen a uno, no, antes era una persona sociable, funcionaba en la familia, trabajaba, estudiaba normal. Incluso en las personas con esquizofrenia, que la historia natural de la esquizofrenia es mucho más prolongada, pero entonces nos pueden decir, no, mire, es que él era muy aislado, él era muy calladito, pero nunca había dicho cosas como las que empezó a decir a partir de los 16, 17, 18, 20 años, que fue cuando ya empezó con la parte de los delirios. Entonces vemos que hay una ruptura biográfica. Lo segundo, los trastornos mentales generan sufrimiento y desadaptación, generan sufrimiento y experiencias desagradables en la persona que los padece y o en sus familiares. Ese y o es importante porque hay algunos trastornos mentales que por la ausencia de introspección, la incapacidad de la persona para ver esos síntomas, hacen que la persona de alguna manera no identifique mucho el sufrimiento, pero los familiares sí. Y los familiares le dicen a uno, mire, es que a partir de esto, esto nos ha llevado a que la familia tenga muchas deudas, nos ha llevado a problemas, él ha sufrido, él se ha hecho daño, él nos ha hecho daño, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tercero para mí también es muy importante porque precisamente esas corrientes de pensamiento que plantean que los trastornos mentales no existen, dicen que de alguna manera la psiquiatría se ha comportado como el policía de la sociedad, como el policía de la cultura, que las unidades de salud mental se comportaron para de alguna manera restringir las libertades de las personas. Distintos teóricos han planteado que definitivamente eso no fue así, que si bien el asilo mental en su momento y hoy en día las clínicas psiquiátricas en su principio pueden haber tenido problemas de forma y de estructura, en realidad resultaron de una necesidad de proteger a estas personas que de otra manera sus sociedades las alienaban, las rechazaban y las maltrataban. Y muchos ejemplos hay muy bellos, especialmente en Europa, en donde desde muy temprano empezaron a favorecer que las personas tuvieran acceso a la agricultura, a cuidar animales, experiencias como de granja o experiencias de rehabilitación muy tempranas, en donde hay experiencias muy bellas, incluso desde el siglo XVIII. Obviamente no todo, también es un camino de rosas, la psiquiatría sí ha cometido errores, evidentemente. Ha habido psiquiatras, no la psiquiatría, sino profesionales específicos que de alguna manera se prestaron para que algunos regímenes tuviesen cierta forma de control comportamental y etcétera. Entonces eso no se puede negar, así como distintas instituciones humanas a lo largo de la historia se han equivocado. Pero de alguna manera gran parte de la crítica de muchas personas hacia la psiquiatría es que en teoría la psiquiatría restringe la libertad de la persona. Y el maestro Vallejo Ruilova nos dice definitivamente no. Lo que restringe la libertad de las personas es el trastorno mental. Y de alguna manera la psiquiatría lo que pretende al aliviar, tratar el trastorno mental es recuperar la libertad de esa persona. Porque es que si no, planteémonos esta pregunta. Yo sé que es difícil no hablar de eso y no generar polémica, ¿cierto? Uno quisiera que no fuera así. Pero bueno, como vamos a ver al final, ciencia es todo aquello sobre lo que cabe discusión. Pero independientemente de la aproximación que veamos es el trastorno del que le restringe la libertad a la persona. Y si no, planteémonos este escenario. Si una persona no está atada por las cadenas de la farmacodependencia, si una persona no está atada por las cadenas de una psicosis, ¿quién por ejemplo elegiría conscientemente vivir en la calle, estar en una situación de habitante calle o situación de calle? Nosotros vemos que son los trastornos mentales, incluida la farmacodependencia, los que le roban la libertad a la persona. Ese cerebro que genera esa adicción constantemente buscando la sustancia para evitar sentir el malestar del síndrome de abstinencia y la persona termina con una conducta totalmente regresiva, pues no fue la psiquiatría la que le robó la libertad, fue el trastorno mental. Cuando la psicosis le impide a la persona leer adecuadamente esa realidad, es la psicosis la que le roba la libertad y es la psiquiatría la que pretende devolvérsela. Vallejo Riloa también nos dice que se presentan en un conjunto organizado de fenómenos clínicos, es decir que la psiquiatría se suele manifestar en términos de síndromes, sobre eso vamos a volver mucho, mucho y bastante cuando estemos hablando de cómo se hace un diagnóstico en psiquiatría. También tienen un curso y un pronóstico que es más o menos definible, una historia natural, la depresión se suele manifestar de una manera, los trastornos bipolares se suelen manifestar de una manera, es decir hay patologías que dan más en hombres, patologías que dan más en mujeres, patologías que dan por igual en ambos géneros, patologías que se manifiestan más temprano en la vida, patologías que se manifiestan muy tardía en la vida, es decir que tienen un curso y un pronóstico que es más o menos definible y son generalmente sensibles a uno de los tratamientos que podemos plantear y sobre lo que vamos a hablar cuando estemos hablando de los retos en psiquiatría. Estas características son muy importantes porque nos ilustran un poco más sobre lo que es un trastorno mental. Entonces como estamos hablando de una especialidad que se dedica a detectar, diagnosticar y tratar y prevenir los trastornos mentales, pues lo siguiente que tenemos que hacer es preguntarnos cómo se identifica y cómo se diagnostica un trastorno mental. Aclaremos eso, porque lo hemos venido diciendo desde el principio y de pronto no lo habíamos puntualizado. ¿Qué diferencia hay entre detectar y diagnosticar? Es bastante importante. Cuando como médicos estudiamos fisiología y anatomía para nosotros son ciencias básicas, porque los médicos ni somos fisiólogos ni somos anatomistas, los médicos lo que somos es expertos y de alguna manera somos expertos en nuestros trastornos, es en las enfermedades, en tratarlas, en prevenirlas. Es decir que para nosotros el concepto inicial de salud, para tratar de llevar nuevamente a los individuos a ella, es para tratar de establecer los límites de cuándo ya no está esa salud y nosotros poder entrar a trabajar. Entonces, cuando un médico detecta, cuando un médico dice aquí hay algo que probablemente es patológico, está diciendo que probablemente se está dando la ausencia de la salud completa. Y ahí es donde detectamos, ahí todavía no hemos diagnosticado. Cuando ya a ese algo que decimos aquí hay algo que está anormal y que a veces tristemente es una cosa que a los médicos se nos pasa, porque lo vemos con alguna frecuencia cuando nos remiten niños a veces tardíamente y es que no, mire, él se demoró un poquito para sentarse, pero nosotros lo llevábamos y nos decían que eso no, que todavía que era momento de esperar. Es decir, esa persona no detectó esa alteración en los hitos del desarrollo y al no detectar esa alteración creyó que seguía dentro de la normalidad y hubiese podido ser uno de los primeros indicadores de alarma para intervenir. Entonces detectar no es lo mismo que diagnosticar. Cuando yo detecto simplemente digo aquí hay algo que no está dentro de lo fisiológico. Pero cuando yo ya ese algo lo clasifico y le doy un título, ya lo que estoy pasando es a diagnosticar. Entonces, ¿cómo se identifican y cómo se diagnostican los trastornos mentales? Para eso necesitamos esta gráfica en donde vemos los cuatro tipos de diagnósticos que más simplemente aceptamos que existen en medicina. De abajo hacia arriba son el diagnóstico sintomático, el diagnóstico síndromático, el diagnóstico fisiopatológico y el diagnóstico etiológico. Los diagnósticos sintomáticos son aquellos que como su nombre lo indica se refieren a un síntoma. Por ejemplo, cefalea. Por ejemplo, dolor abdominal. Es decir, aparece un único síntoma. Suenían los de menor calidad porque todos sabemos que con un único síntoma es muy difícil llegar a un diagnóstico. Pero acuérdense que ahí es donde empieza el detectar. Cuando yo detecto por un síntoma. Y a veces con un síntoma yo ya me oriento hacia cuáles serían las causas más graves sobre las que debo tratar de intervenir para tratar de orientar un diagnóstico. Entonces, si a mí me llega un paciente al servicio de urgencias con una cefalea, pues yo voy a empezar a descartar las cosas graves, ¿cierto? Que esto no tenga una emergencia hipertensiva, que no se esté comportando como un ACV que aún no da manifestaciones motoras, un evento cerebrovascular, que no esté yo ante una infección o ante un tránsito. Entonces, voy a hacer un examen neurológico, voy a mirar cómo se encuentra ese paciente. Si no encuentro indicadores de alarma neurológicos y los signos vitales están normales, entonces ya voy a ir bajando de complejidad hasta que finalmente llegaré probablemente al diagnóstico de una cefalea tensional. Entonces, para eso sirven los diagnósticos sintomáticos. Luego de eso tendríamos los diagnósticos sindromáticos. Los síndromes, como su nombre en griego lo significa, que en griego síndrome significa tumulto. Los síndromes son grupos de signos y de síntomas que suelen aparecer juntos, pero que pueden tener diversas etiologías, diversas causas. Voy a coger aquí un ejemplo de la psiquiatría, la psicosis. La psicosis es un síndrome y ese síndrome puede estar causado por diversas etiologías. Yo puedo tener una psicosis psiquiátrica o puedo tener una psicosis de origen no psiquiátrico. Una psicosis de un origen no psiquiátrico, un tumor, una infección, un trauma. Sobre eso volveremos también más adelante. Lo podríamos resumir en el síndrome cerebral agudo o el delirium terminado en M. Yo puedo tener psicosis psiquiátricas y puedo tener muchas psicosis psiquiátricas. Puedo tener psicosis por esquizofrenia, puedo tener una psicosis asociada a un trastorno bipolar, puedo tener una psicosis asociada a una depresión monopolar, puedo tener una psicosis precipitada por el consumo de una droga o sustancia. Entonces cuando una persona llega psicótica al servicio de urgencias, tiene ese síndrome porque yo todavía no sé cuál de esas causas puede ser la que le esté generando esa alteración de la verificación de la realidad. Otra cosa importante sobre los síndromes es que normalmente tienen un fenómeno cardinal, es decir, un fenómeno sin el cual el síndrome no aparece y unos fenómenos que lo acompañan. Por ejemplo, el síndrome febril. En el síndrome febril el fenómeno cardinal es la hipertermia y a partir de la hipertermia aparece la astenia, la dinamia, la rubicundes, la diaforesis, los otros fenómenos clínicos. El fenómeno cardinal de la psicosis, solo para señalarlo, es la alteración de la verificación de la realidad, es decir, es un fallo en el juicio del raciocinio de realidad, esa función mental superior que nos permite a los individuos decir cuando por ejemplo nos despertamos de un sueño, uy, era una pesadilla, es decir, distinguimos lo subjetivo del objetivo. El fenómeno cardinal de la psicosis es ese. La presencia de delirios, la presencia de alucinaciones, la presencia de alteraciones afectivas y la presencia de alteraciones comportamentales que siempre se presentan alrededor de la psicosis, esos cuatro fenómenos son los que lo acompañan. Ahí tendríamos el ejemplo de un fenómeno sindromático. Luego están los diagnósticos fisiopatológicos. En los diagnósticos fisiopatológicos, como su nombre lo indica, yo ya tengo una prueba que hay una alteración fisiológica. Esa prueba normalmente es paraclínica. Entonces, por ejemplo, volvamos a un síndrome. Viene un individuo que tiene tristeza persistente más allá de dos semanas. Ese individuo además tiene algo de retraso psicomotor. Ese individuo tiene hipersomnia. Ese individuo tiene intolerancia al frío. Ese individuo tiene una constipación, es decir, un estreñimiento, una disminución del hábito intestinal. Y ese individuo tiene una serodermia. Si yo no presto atención a la minucia, de pronto no le voy a pedir la TSH. Pero si presto atención a los detalles, le pido la TSH y la TSH le sale bastante elevada, qué sé yo, por allá en 20, y entonces encuentro que ese individuo tenía un hipotiroidismo. Ahí yo ya tengo un diagnóstico fisiopatológico y ese síndrome, en el que estaba incluido algunos síntomas afectivos, cognitivos, comportamentales, hace parte de esa alteración. Y por último estaría el diagnóstico etiológico. Y para seguir con este mismo ejemplo, entonces yo mando a ese individuo a medicina interna, medicina interna identifica, le ordeno una biopsia por aspiración con aguja fina, un BACAF, eso se manda a patología y resulta que el patólogo en el microscopio identifica su trabajo y nos dice, mire, ese hipotiroidismo de este paciente es un hipotiroidismo post-iroiditis autoinmune, por esto, por esto, por esto y por esto. Es decir, que yo ya no tuve una explicación solo oficio, no tuve una alteración fisiopatológica, una prueba, sino que además ya tuve una explicación del fenómeno, una causa. Y ahí ya estamos en el campo de lo etiológico, que es el diagnóstico de mayor calidad. Si trazamos esta línea, que divide los dos diagnósticos más altos de los dos diagnósticos de menor calidad, llamémoslo así, entonces podríamos decir que con propiedad deberíamos hablar de enfermedades cuando yo ya tengo diagnósticos fisiopatológicos y etiológicos y que debo hablar de trastornos cuando tengo diagnósticos sindromáticos o sintomáticos. Por eso es que el DCM, al que vamos a ir más adelante, significa Diagnostics and Statistics Manual of Mental Disorder. El Diagnóstico of Statistics Manual of Mental Disorder no dice diseases, no dice enfermedades, dice disorders, o sea, trastornos. Entonces, por eso, entre nosotros deberíamos hablar siempre de trastorno mental, no deberíamos hablar de enfermedad mental. Pero bueno, si un familiar nos pregunta, oiga, lo que tiene mi familiar es una enfermedad, pues él no va a saber la diferencia, no tenemos tampoco por qué entrar a explicarla y deberíamos decirle que, claro, que su familiar tiene una enfermedad. Sin embargo, los diagnósticos de la psiquiatría son de síndromes. Son de síndromes. ¿Por qué? Porque aún no tenemos biomarcadores, jocosamente yo lo digo, no tenemos ni bipolarinas, ni esquizofrenolinas, ni depresolinas, aunque ahí vamos trabajando y nos vamos acercando y se hacen estudios cada día más fuertes y más significativos. Pero todavía no tenemos cómo diagnosticar con biomarcadores un trastorno mental. Y cuando ya tengamos los biomarcadores va a faltar hacer, va a faltar hacer, seguir elevando la calidad diagnóstica y va a faltar responder otra pregunta más. Y es ¿por qué se elevan o por qué se disminuyen esos biomarcadores y cómo ellos están generando la patología? Que ahí ya llegaríamos al diagnóstico etiológico. Mientras tanto tenemos síndromes, pero sí son síndromes. Recuerden que lo habíamos visto cuando Vallejo Relova nos decía que se presentaban en un conjunto organizado de fenómenos y que además suelen tener una historia natural que más o menos es predecible. Y eso es a lo que se ha dedicado gran parte de la historia de la psiquiatría y la psicopatología, en describir los fenómenos clínicos. Sobre eso también volveremos más adelante. Y tenemos muy buenas descripciones. Cuando uno se enfrenta a diagnósticos síndromáticos, uno tiene básicamente dos maneras de hacer bien esos diagnósticos. Hay más, pero básicamente dos. Yo puedo hacer esos diagnósticos a partir de la experiencia clínica, o cosamente uno dice a partir de las canas, o yo puedo hacer esos diagnósticos a partir de un sistema de criterios. Cuando yo me enfrento a una patología y tengo un experto en esa patología que me está hablando de ella y que me la está explicando clínicamente, eso es supremamente valioso. Así eso sea muy difícil de operacionalizar. Siempre uno ve que a veces hay personas que tienden a llevar las cosas a los extremos y entonces, no, es que sobre eso no hay un estudio alatorizado. Entonces recuerdo mucho el estudio de la Escuela Británica de Epidemiología que habla sobre la seguridad de los paracaídas. Entonces dice que ellos quieren hacer un estudio porque no se ha hecho hasta el momento, no se encuentra en una revisión sistemática de la literatura, un artículo o una metanálisis, un resumen de artículos que demuestren que los paracaídas son efectivos para prevenir la muerte o las lesiones graves cuando uno salta desde una gran altura. Entonces que como ese estudio no se ha hecho, que ellos quieren invitar a todas las personas que deseen participar en un estudio en el que firman, obviamente, en donde hay dos maletas que son igualitas, que están bien diseñadas, igual el mismo peso, la misma forma, pero una tiene un paracaídas y la otra solamente es un placebo y que quien se sube a aviones a saltar desde ella, ¿cierto? Ahí lo que quiero señalarles que es un artículo muy bello, es que la medicina es un arte, no es una ciencia. La medicina se basa en una ciencia y uno siempre es la ciencia de individualizar, eso es en lo que consiste la medicina. Es la ciencia de llevar ese conocimiento, ese conocimiento muchas veces de mayoría así como se lo llevo yo a mi paciente, pero no se nos puede olvidar que la medicina es arte y que por lo tanto esas canas y ese ojo clínico que tienen esos grandes maestros es valioso y todos los que nos formamos como médicos lo vimos cuando teníamos esos grandes maestros muchas veces en la medicina interna que percutiendo, palpando y auscultando a sus pacientes sin haber pedido todavía el primero de los paraclínicos y muchas veces ya sabían exactamente que tenía su paciente. Y esos son diagnósticos de síndromes, son diagnósticos desde la experiencia. ¿Cuál es el verdadero problema de la experiencia? Que es difícil de operacionalizar, que es difícil de transmitir, ojalá uno pudiera como una por osmosis parársele al lado o bluetooth como dirían entonces parársele al lado al maestro y que se le pasara uno a uno el conocimiento, pero eso no es así. Y entonces es ahí donde entran los manuales de criterios. Y los manuales de criterios pueden estar bien construidos, pueden estar mal construidos, pero permiten que una persona sin tanta experiencia sea capaz de operacionalizar el síndrome, porque básicamente le va a decir cuáles son las condiciones mínimas para el diagnóstico y orientarlo sobre lo que debe buscar, por ejemplo en el caso de la psiquiatría, durante una entrevista y durante un examen mental. Entonces básicamente los sistemas de clasificación que existen, pues son muchos, pero yo les voy a hablar en esta charla de dos, porque si no, no sería una breve introducción a la psiquiatría. Tendríamos la clasificación internacional de enfermedades, que ya está en su versión 11, y tendríamos el DCM. La clasificación internacional de enfermedades, en su versión 11, se ha centrado más en el tema de la clasificación, por eso está aquí esto, codificar o no codificar, ¿cierto? Siguiendo a Shakespeare, esa sería la cuestión. La clasificación internacional de enfermedades en su versión 10, especialmente en el capítulo de trastornos mentales, que son los que estaban codificados con la F, en la versión 10 sí da unas descripciones categoriales, de criterios, ¿cierto? La nueva versión, esta es una imagen de la 11, que está gratis en internet, la pueden consultar. Ya lo da muy en prosa, trata de alinearse con otros sistemas de clasificación internacionales, y hace en general buenas descripciones, para la opinión de este servidor, ya no tan buenas como la de las ID10, ya tienden a ser más breves, pero definitivamente ellos ya se fueron más por el tema de la codificación, y ellos dicen que ya el tema del diagnóstico corresponde intrínsecamente al estudio de cada patología, es decir, que pues hablar de la hipertensión, usted no va a ir a la CIE 11 para estudiar qué es hipertensión, usted probablemente va a ir al joint, o va a ir a la medicina interna de Harrison, etc. Lo mismo sería para los trastornos mentales, bueno, entonces usted va para la capra, no usted va a hablar dentro de los textos de la psiquiatría, a nosotros nos interesa más es el tema de codificación y de clarificación para operacionalizar el lenguaje de la medicina. Si comparamos con la CIE 10 y los otros manuales de diagnóstico con la CIE 10, la CIE 10 siendo muy buena, a mi opinión, de nuevo sesgada y probablemente errada, tenía un problema, y es que describía también que era muy extensa, entonces es muy difícil de memorizar los criterios de la CIE, y desafortunadamente hay cosas, por ejemplo en el servicio de urgencias que no le dan tiempo a uno de ir a consultar, aunque hoy en día con los celulares uno puede cargar los manuales de criterios en su celular y consultar rápidamente, pero definitivamente hay situaciones en las que no, y por lo menos para nosotros si los vamos a utilizar ya dentro de la especialidad, pues hay algunas cosas que definitivamente vamos a tener que memorizar, y por eso el tema de la CIE se hacía un poco complejo. El otro sistema de clasificación internacional más ampliamente utilizado sin duda es el DCM, el DCM va en su versión 5, ya se escribe en arábigos, ya no es DCM V, ya no es DCM en romano, la razón de eso es porque la Academia Americana de Psiquiatría ya son muy conscientes que este es un libro que va a tener que estar en actualización constante, entonces no quieren que el día que llegamos al DCM 26, entonces sea de XV1, entonces ellos pues lo quisieron cambiar de una vez. El DCM en su versión 1 y 2 tenía una serie de complejidades por la orientación teórica, pero a partir del DCM 3, con los trabajos de Freiner y con los trabajos de Lee Robbins en la Universidad de Washington, lograron hacer algo muy muy importante y que de verdad que sí cambia el paradigma del diagnóstico, o sea el paradigma del diagnóstico de modelos ateóricos, es decir, en donde no se buscaba hacer una descripción de la causa ni de la etiología, sino simplemente una descripción clínica, ellos lograron dar un muy buen paso hacia lo que les voy a plantear, como que por lo menos para el servicio de urgencias, para la consulta cuando estamos como médicos generales, es hacer un diagnóstico en salud mental. Y cuando vamos y miramos el DCM, el DCM tiene una ventaja, y es que está escrito de tal modo en el que es memorizable, porque normalmente los criterios no suelen ser muy extensos, obviamente con algunas excepciones, por ejemplo en trastornos de la personalidad, pero en general suelen ser criterios de pocos renglones, muy claros. Obviamente la razón es por qué la Academia Americana de Psiquiatría se puede dar ese lujo, y por qué se puede hacer el lujo, porque ellos de alguna manera escriben de psiquiatras para psiquiatras y de psiquiatras para médicos. La Organización Mundial de la Salud no lo hace así, y por lo tanto la CIE, que es una de algún modo apoyada por la Organización Mundial de la Salud, ellos escriben de médicos para médicos, pero también de médicos para enfermería, de médicos para promotores de la salud, porque recuerden que hay muchas partes del mundo en donde aún lo único que hay cercano para las poblaciones es un promotor de la salud. Entonces el lenguaje que manejan es diferente, y por eso las descripciones. En cambio el DCM de alguna manera sí está centrado y nos facilita memorizarlo. Y como les digo, ojalá si de alguna manera esta charla cumple su objetivo y es de alguna manera generarles inquietudes y generarles dudas, y si ustedes buscan quién fue Freyner y quién fue Robbins, y buscan cuáles fueron los criterios de la Universidad de Washington y por qué nació esto, pues porque ya escaparía al objetivo de esta hora de introducción a la psiquiatría, van a entender muy bien, y se van a dar cuenta que si bien muchas de las críticas que se le hacen al DCM son justas, otras no lo son tanto y a veces desconocen cuál es su verdadera intención. En ese sentido de cosas yo siempre digo que el DCM es como una herramienta, me gusta compararlo con el martillo. Usted el martillo lo puede coger por el lado del mazo para poner una puntilla y clavarla en la pared, o usted puede cogerla por el lado de los ganchos que tiene atrás para tratar de sacar una puntilla de un taco de madera. Si usted trata de pegar la puntilla por el lado de los ganchos, le va a ir mal, y si usted trata de sacar la puntilla con el mazo, pues le va a ir mal, y el problema no es del martillo, el problema es del que lo usa. Entonces la pregunta es cómo se usa el DCM, para qué se usa el DCM y qué es lo que significa el DCM. El DCM está construido precisamente basándose en los trabajos de Freigner y de Ellie Robbins y lo que pretende es hacer una descripción de aquellos fenómenos que de alguna manera podrían considerarse cardinales y esenciales mínimos para usted poder decir que está presente la patología. Por eso son criterios que se utilizan mucho para investigación, es decir, una persona no puede entrar a una investigación de esquizofrenia si no cumpliera con lo que estamos viendo en este momento en la diapositiva. Y de alguna manera eso se puede traslapar a la clínica. Yo podría decir que estas son las condiciones mínimas para que yo como médico dijera que una persona tiene una esquizofrenia. Ahora, como esto tiene un valor estadístico, ahorita vamos a ver qué implicaciones tiene dentro de lo que podríamos considerar la campana de Gauss de los trastornos mentales. Pero ese es el primer mensaje que tenemos que tener claro, para qué se escribió y cómo se escribió. Y una vez tenemos eso claro, podemos decir que el DCM tiene sus criterios divididos en dos partes. De este lugar hacia abajo yo quiero, y esto lo pueden, los invito a que lo hagan con cualquiera, abran el DCM en donde les caiga, trastornos cognitivos, trastornos de la personalidad, trastornos por consumo de sustancias, y se van a dar cuenta que esta estructura se conserva. Hay una parte en donde están unos criterios muy importantes que son los criterios de exclusión y una parte que es normalmente la primera parte, que son los criterios de inclusión. Es decir, básicamente nos responde dos preguntas. Con los criterios de inclusión, ¿qué es el trastorno mental? Y con los criterios de exclusión, algo fundamental, ¿qué no es el trastorno mental? Y para usar bien esta herramienta, como médicos, lo primero que tenemos que tener claro es los criterios de exclusión, ¿qué cosa no es una esquizofrenia? Porque metámonos esto en la cabeza desde hoy, ojalá jamás lo olvidemos, los diagnósticos de la psiquiatría, mientras que sigan siendo sindromáticos, son criterios de exclusión, son diagnósticos de exclusión. Es decir, yo solo puedo decir que una persona tiene esquizofrenia cuando yo ya dije todo lo que no es. Empezando, por eso lo tengo aquí señalado, otras condiciones médicas no psiquiátricas, como nos invita que lo digamos el maestro Janikak de la psicofarmacología. Otras condiciones médicas no psiquiátricas, porque la enfermedad es una, la esquizofrenia es una patología médica. Entonces no podemos desconocer esa realidad. Resulta que, y curiosamente en estos días volvió y nos llegó un caso así, lo tuve hace poco hospitalizado a un señor, súbitamente hizo un síncope. Ese síncope no generó trauma craneocefálico, por eso la familia no consultó, tuvo su desvanecimiento, se paró, ¿no? Uy, ¿qué te pasó? No, no, se me fueron las luces. Nada más. El señor a partir de ese día lentamente empezó a desarrollar un cuadro de características psicóticas de un contenido muy persecutorio. Están como en contra mía, ustedes están como me van a hacer algo, me van a hacer algo muy atenuado. Al principio fue aumentando, fue aumentando intensidad hasta que el señor ya se tendió a poner violento. Lo llevan al servicio de urgencias de psiquiatría. El examen motor sensitivo de pares craneales que se le pudo hacer inicialmente totalmente normal. Un señor de más de 40 años, sin historia previa de trastorno mental. Y parece ser una psicosis. Dado que no es la edad habitual de presentación y de todos modos, como todo primer episodio psicótico hay que estudiarlo muy bien, se le pidió una resonancia. Y se encontró una lesión neoplásica, hasta donde nosotros vimos probablemente metastásica, de gran gran tamaño en regiones temporales y parietales, que estaba haciendo un efecto compresivo ya. Estaba totalmente colapsado el ventrículo de ese lado. O sea, el señor no se había herniado de milagro. Y miren ustedes, sin ninguna manifestación ni motora ni sensitiva. Su única manifestación fue la psicosis. Entonces, lo primero que debemos descartar cuando nos enfrentamos a cualquier trastorno mental, y les di ahorita con toda la intención el ejemplo de la TSH y la depresión, lo primero que debemos preguntarnos es qué cosas médicas, no psiquiátricas, me podrían estar dando esta patología. Y el DCM nos lo dice, mírelo ahí en el criterio de la esquizofrenia. Y búsquelo en todos los trastornos y lo va a encontrar. Lo otro que nos dice, bueno, entonces si usted ya descartó las causas no psiquiátricas, entonces descarte las causas psiquiátricas. Una esquizofrenia no puede ser un trastorno esquizoafectivo, no puede ser una depresión, no puede ser un trastorno bipolar con síntomas psicóticos. Se deben haber descartado también el espectro autista y los trastornos de desarrollo. Entonces, cuando uno ve a los estudiantes de medicina las primeras veces que se acercan a la psiquiatría y empiezan con el DCM en orden, entonces empiezan a leer los criterios de inclusión. Muchas veces uno los ve confundidos porque los criterios de inclusión los podrían cumplir otras patologías que no necesariamente fueran estas. Pero cuando uno racional y lógicamente empieza a ir descartando en orden ascendente y digo, bueno, esto no es una patología no psiquiátrica. Bueno, hasta donde yo puedo ya descarté las patologías no psiquiátricas. Esto no tiene episodios afectivos, entonces no es un bipolar, no es una depresión, no es un trastorno esquizoafectivo. Ah, pero esto sí tiene una psicosis. Y ahora sí empiezo por el criterio A hacia abajo y empiezo a buscar si este paciente sí cumple con que tiene delirios, con que tiene alucinaciones, si ha tenido desorganización del discurso o no. Se deben haber presentado al menos dos de estos cinco que están aquí y deben estos estar por un periodo significativo y ese periodo debe ser de al menos seis meses. Entonces ahora sí puedo decir que esa persona tiene una patología como la esquizofrenia. Esa es la manera más recomendada de utilizar adecuadamente el DCM. Y quiero señalar, y por eso lo tengo con ese mismo color, porque si recuerdan cuando hablamos de la definición de la Organización Mundial de la Salud de salud mental y cuando vimos la definición de la Asociación Española de Personas con Patología Mental y sus Familias, vimos que lo que tenían en común, casi que podíamos decir que eran el antónimo, porque la Organización Mundial de la Salud dice salud mental, la persona tiene que tener adecuada adaptación a sus entornos de funcionamiento a partir de su función cognitiva, emocional y comportamental. Trastorno mental, la persona tiene una desadaptación por una alteración en pensamiento, emoción o conducta. Miren el DCM, los retos que lo busquen en el que quieran, en el criterio del diagnóstico que quieran. Por una porción significativa del tiempo, el nivel de funcionamiento en las distintas áreas como el trabajo, las relaciones interpersonales, el autocuidado está marcadamente por debajo de lo que la persona ya había adquirido previamente o por debajo de su funcionamiento habitual. Miren que el DCM está sintonizado con eso. Es decir, no podemos hablar de que existe una patología mental si no vemos esa desadaptación y ese sufrimiento en las distintas áreas de funcionamiento. Recuerden que ese sufrimiento también se puede ver en los allegados de la persona. Entonces ahí ya vemos como el DCM, si lo aprendemos a ver así, vemos que es un libro que probablemente está diseñado para cumplir una misión, que obviamente no es resolver todas las dudas de la psiquiatría. Yo no les vengo a decir que el DCM contiene la totalidad de la psiquiatría, de ninguna manera. Hablando del epidemiológico que necesitaba aclararles, traigo entonces una imagen de una campana de Gauss. ¿Qué nos está diciendo el DCM cuando cogemos esos criterios? Nos está diciendo que son las condiciones mínimas para el diagnóstico, es decir, que de una muestra de esquizofrénicos que los norteamericanos lo han hecho en sus distintos estudios a lo largo del tiempo. Es decir, que si dicen que una persona tiene una esquizofrenia es porque la mayoría de los pacientes cumplían con esos síntomas que están planteados. Porque acuérdense que es un manual de diagnóstico estadístico. De ahí es de donde sale esa palabra. Necesariamente, obviamente, eso va a dejar fuera de la mediana de la moda y va a dejar en los extremos unos pacientes con unos fenómenos supraumbrales. Es decir, pacientes que van a tener más síntomas de los que está descrito el DCM y pacientes que van a tener menos síntomas de los que describe el DCM, pero que aún así van a estar dentro de la distribución, en este caso gaussiana, de lo que sería la esquizofrenia. Si aceptamos que en el DCM está la mayoría, está el centro, están las desviaciones estadísticas más frecuentes, sin duda eso nos va a incluir los fenómenos supraumbrales porque entonces hay pacientes que están más sintomáticos de lo que está descrito el DCM, pero obviamente por definición van a incluir entonces los síntomas que ya estaban incluidos en la mediana en la moda. ¿Cuál es el reto diagnóstico entonces? El reto diagnóstico son los fenómenos infraumbral, los subumbrales, los que no tienen, a pesar de que sí tienen la patología, no tienen todas las manifestaciones clínicas. Ellos son el reto diagnóstico. Pero bueno, para eso están las especialidades. Cuando uno como médico general dice, mire, es que yo tengo en el DCM probablemente más del 80, más del 90% de los síntomas que se requieren para poder hacer un diagnóstico. Pues estoy dejando un 10, estoy dejando un 20% de los fenómenos que no voy a poder diagnosticar. Ahí es donde entra el detectar. Ahí es donde es tan importante tener claro qué sería la normalidad, en este caso la salud mental. A mí me llega una persona porque está triste, se le acaba de morir un familiar, pero esa tristeza no le está generando alteraciones en su funcionamiento vital. La persona sigue trabajando, la persona sigue comiendo, la persona no está pensando en la muerte. Pues esa persona tiene una tristeza, lo que podríamos llamar un duelo no patológico, y tiene todo el derecho a estar así, y no hay nada que hacer. Pero si esa persona ya me llega y no está siendo capaz de trabajar, no está siendo capaz de estudiar antes de este duelo si lo hacía, está ya teniendo problemas del sueño, está teniendo problemas con el apetito, está teniendo ya una desesperanza, una angustia, una minusvalía, está pensando, no soy capaz con este sufrimiento, a veces pienso que qué bueno que mi familiar me hubiera llevado con él. Entonces eso ya no es un duelo. Esa persona ya tiene una patología, esa persona ya tiene un trastorno, y necesita probablemente ayuda. Entonces ahí vimos cómo definitivamente, en el momento en el que yo identifique, yo así no sepa cuáles son en ese momento exactamente los criterios de la depresión. Cuando yo ya digo aquí hay algo, pues yo ya probablemente voy a orientar a esa persona a psicología, yo ya voy a orientar a esa persona a psiquiatría, voy a poderle decir, mire, vamos a empezar por aquí. Y yo ya detecté a si todavía no haya podido diagnosticar bien. Esos serían los que se nos quedarían por fuera. Obviamente con los sesgos y con las situaciones vitales que una situación tan compleja como la mente nos plantea. Pero el maestro Vallejo Rilova alguna vez dijo, los sistemas de clasificación diagnósticos no son perfectos, pero son lo mejor que tenemos. ¿Y por qué el maestro Vallejo Rilova habrá dicho eso? Pues en su texto de introducción a la psicopatología de la psiquiatría no lo dice. Y quiero señalarles muy bien la cita, porque es del capítulo 4 del libro, el capítulo de epidemiología psiquiátrica. El maestro Vallejo Rilova ahí está hablando de instrumentos de evaluación epidemiológica para construir los estudios epidemiológicos que se publican en psiquiatría. Y hablando sobre las entrevistas semiestructuradas, nos hace la siguiente afirmación. Esas entrevistas, cuando son administradas por profesionales con experiencia, entrenados en aplicarlas adecuadamente, permiten el diagnóstico de cualquier trastorno mental con alta fiabilidad. ¿Y esas entrevistas semiestructuradas en qué están basadas? Están basadas en criterios diagnósticos. Son entrevistas que están a mitad de camino entre las entrevistas abiertas y las entrevistas estructuradas. Vamos a hacer un video de entrevista, los invito a que lo miren. Pero para resumir acá, las entrevistas abiertas son aquellas en donde es una conversación. Básicamente las preguntas son todas abiertas, es decir, de múltiples respuestas. ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? Esa no es una pregunta cerrada. En este momento te sientes triste. La respuesta es sí o no. Esas son preguntas cerradas. Entonces, cuando una entrevista está toda basada en este tipo de preguntas de sí o no, es una entrevista cerrada o estructurada. Y cuando las entrevistas están basadas en preguntas abiertas y son una conversación y no necesariamente siguen un guión lineal, pues son entrevistas abiertas. ¿Qué es una entrevista semiestructurada? Es aquella que está a mitad de camino. Si bien se permite también la aclaración que por eso es que deben ser aplicadas por un experto que conozca cómo funciona el DCM, que conozca de patología mental. Entonces, cuando son aplicadas por un experto, el experto puede ir preguntando por los sistemas categoriales y va descartando organizadamente cuáles han sido las posibles entidades que están explicando esta condición o que podrían diagnosticarse como esta condición. Y también puede hacer preguntas abiertas. Vallejo Rilova nos está diciendo con eso la razón por la que los sistemas de clasificación, aunque no son perfectos, sí son lo mejor que tenemos, porque nos permiten con fiabilidad hacer los diagnósticos de los trastornos mentales. ¿Qué es la psicopatología? La psicopatología, etimológicamente hablando, viene de tres términos. De psique, que ya vimos que tiene varios significados, pero el que cogemos es mente, por eso lo tenemos ahí en azulito. Patos, que sería padecimiento, el que cogemos en azul. Y logos, que sería estudio o tratado. Entonces, cuando nosotros tenemos el estudio o tratado de las patologías de la mente, estamos hablando de psicopatología. La psicopatología como área de estudio, porque la psicopatología tiene muchas formas de definirse, pero como área de estudio, ¿qué es la que nos interesa para el conocimiento que necesitamos para esta introducción a la psiquiatría? Básicamente se viven dos, en psicopatología descriptiva y en psicopatología etiológica o explicativa. La psicopatología descriptiva, como su nombre le indica, está basada en tratar de describir cuál es el fenómeno, cómo es la esquizofrenia y de alguna manera entonces, ¿qué es la esquizofrenia? Mientras que la psicopatología explicativa o etiológica pretende encontrar por qué se causa la esquizofrenia. Ambas son muy importantes, pero en la que hemos podido avanzar, especialmente desde Carl Jaspers, aunque obviamente basado en todos los que estuvieron antes que él en la escuela francesa, en la escuela alemana, es la descriptiva. ¿Y por qué? Porque es la que nos permite hacer esos diagnósticos de síndromes que tenemos ahora. El doctor Sartorius, en la editorial de un gran texto que se publicó en 2015 de Dialogues en Clinical Neuroscience, dice, ¿será que en psiquiatría por el estado actual del desarrollo del conocimiento que tenemos de la fisiología y por lo tanto de la patología cerebral deberíamos limitarnos a describir síndromes? Bueno, él ya va muy al extremo a la opinión de este servidor porque él básicamente lo que plantea es que no deberíamos hablar de esquizofrenia, sino que deberíamos hablar de la psicosis, que no deberíamos hablar ni de bipolar ni de depresión, sino que deberíamos hablar de los trastornos del estado del ánimo y así sucesivamente. Yo creo que hasta ya no es, pero de alguna manera sí vemos que la psicopatología descriptiva es de lo más fuerte que tenemos y lo que le permite a Vallejo Rulo va a ser esta afirmación que les tengo aquí abajo, y es que la psicopatología es la fundamentación científica de la psiquiatría porque le permite delimitar esos conceptos generales. Esos conceptos que valga la pena decir son epidemiológicos y que, miren, la mayoría de los esquizofrénicos se comportan así, la mayoría de las personas con trastorno bipolar se comportan así y así sucesivamente. Pero obviamente hay que seguir trabajando en la etiología, ¿cierto?, en tratar de encontrar cuáles serían esas causas genéticas, sociales, cognitivas de los trastornos mentales y hay grupos enteros de investigación en neurociencias que están trabajando en eso y algún día llegará el momento en donde tendremos ya enfermedades mentales y probablemente en ese momento las especializaciones de neurología y psiquiatría se vuelvan una sola, o sea, es decir, los residentes van a optar a esa especialización. Probablemente los tres primeros años de la especialidad sean iguales y en el último año, tal vez, entonces esté el que va a coger por el lado de las cefaleas y por el lado de las infecciosas cerebrales y de la epilepsia y esté por el otro lado el que va a coger por la psicosis, por los trastornos del estado del ánimo, pero que se van a ver desde esa perspectiva neurológica. Eso no va a quitar lo social porque vamos a hablar ahorita, precisamente cuando estemos hablando de eclecticismo, de por qué la patología mental jamás va a ser de una sola explicación, nunca va a cuadrar solo dentro del modelo etiológico médico, pero evidentemente sí vamos a llegar a entender por qué a veces hay personas que estando en contextos socioculturales adversos hacen depresiones mientras que otras no, es decir, el contexto sociocultural adverso se puede comportar como el gatillante pero no necesariamente como el causal, porque ahí es donde tenemos claramente los modelos de diátesis y estrés que hablaremos más adelante. No podemos dejar de aclarar, como nos dice el maestro Guimón, que ya también falleció lamentablemente, que esto no es la respuesta a todo, la psiquiatría no tiene la respuesta para todo, ni de ninguna manera los modelos categoriales tienen la respuesta para todo. El mismo maestro Guimón decía, bueno, él y Robbins y Freitner planteaban ser ateóricos, pero de alguna manera ellos estaban yéndose hacia un sesgo, que es el sesgo biologista que les venía ya hablando. Sin embargo, desde aquí el maestro Guimón nos dice, eso es de hacer notar que los sesgos en el proceso del diagnóstico en psiquiatría en realidad dependen más de la orientación teórica del psiquiatra y de determinadas características de su personalidad que los instrumentos diagnósticos en sí mismos. En última instancia, el problema del diagnóstico es una cuestión que debe intentar resolverse desde la educación de la psiquiatría y que ésta solo debería guiarse por el eclecticismo y el pragmatismo. ¿Cómo llegamos a ese eclecticismo y en pragmatismo? De nuevo, Vallejo Ruilova, el gran maestro. Él dice, en el mismo fenómeno psicopatológico basado en Berríos, Germán Berríos, que es muy importante también, ahí se los dejo. Él es peruano, pero trabaja hace mucho tiempo en Inglaterra. Y Germán Berríos, Vallejo Ruilova citando a Berríos nos dice, en el fenómeno psicopatológico ineludiblemente, uno raras veces ve esos términos en medicina, ineludiblemente coexisten dos factores. El biológico, que es el que le da la estabilidad y la constancia al fenómeno, y el psicosocial, que le considere la dimensión de individualidad y de culturalidad. La esquizofrenia es una entidad médica, biológica, que genera unas alteraciones que de alguna manera podríamos considerar marcadores ya, alteraciones en potenciales evocados, los movimientos sacádicos de los ojos, alteraciones pequeñas en las neuroimágenes iniciales que se van haciendo, más marcadas en la medida en la que avanza la patología. Eso sería el elemento de constancia y el elemento que podríamos llamar biológico. Pero no existen dos personas con esquizofrenia iguales. Primero, porque son personas con esquizofrenia. No es una patología esa persona. Es una persona. Y de la manera en la que esa persona se haya alimentado, de la manera en la que esa persona haya recibido el cariño, la familia, del apoyo que reciba uno de sus familiares. No es lo mismo una persona con patología mental abandonada por su familia que una persona que no es abandonada por su familia. Ahí es donde vemos las individualidades. Entonces, nunca caer en el reduccionismo, siempre tener en claro el eclecticismo y es que van a coexistir. Recuerden que el modelo diátesis-estrés descrito por Simner, por allá en el 72, nos decían algo muy claro. El modelo diátesis-estrés, que incluso ha llegado para muchas otras patologías, para las alteraciones de la coagulación, para todo, nació para explicar la patología mental. Es particular la esquizofrenia. Y el modelo diátesis-estrés. Existe esa noxa. Acuérdese que sobre eso se ha teorizado mucho que hay mayor pico de esquizofrenia cuando en los países nórdicos, en donde hay más durante los periodos, las gestaciones que se dieron en invierno y las mamás que tuvieron, de algún modo, cuadros catarrales, entonces, o en otras patologías que no se da, etcétera. Hay esa parte biológica que todavía no la tenemos definida, clara, por la dificultad de la mente, pero que ahí vamos llegando. Pero lo psicosocial le da toda esa individualidad y en ambos hay que entrar a evaluar, a intervenir y a tratar de explicar. Ya para ir terminando, la psiquiatría obviamente nos plantea unos retos. Con humildad, pero con sinceridad les puedo afirmar que la psiquiatría es la especialización más difícil de la medicina. ¿Por qué? Porque se enfrenta a una fisiología compleja. De hecho, es la fisiología más compleja que tenemos los seres humanos. Existen riñones. El riñón humano es muy bello, pero existen riñones mejores que el humano. La rata del desierto con una gota de orina es capaz de eliminar lo que tiene que eliminar en 24 horas. O sea, la tasa de filtración de ese animal es increíble. Existen pulmones mejores que el humano. Piensen en una ballena. Existen ojos mejores que el humano. Piensen en un águila. Pero hasta donde tenemos evidencia no existen cerebros mejores que el humano. No existe una mente como la humana hasta donde tenemos evidencia en este momento. Por lo tanto, es la fisiología más compleja. Y si es la fisiología más compleja, obviamente va a ser la patología más compleja. No es por vagancia. No es porque en el siglo XXI nosotros todavía estemos como estaban los internistas del siglo XVIII-XIX. Es porque tenemos un enfermar complejo. Y ese enfermar complejo tiene una fisiología compleja. Ese es uno de los retos más grandes. Pero cada vez la neurociencia avanza más. Aunque la mente casi siempre que entendimos el sistema de dopamina y se nos va más allá. No, pero es que no solo es dopamina. También es serotonina. Y entendemos serotonina. No, es que no solamente es dopamina. Es que también está glutamato. Y se nos va. Y se nos va. Y se nos va. La mente es muy compleja. Pero gracias a los grandes avances que hemos tenido recientemente, ahí vamos. Y como les decía, llegará el punto en donde se termine de integrar por completo con la neurología. No para desaparecer. Porque siempre estará lo psicosocial. Pero sí para pasar a un fenómeno mucho más profundo del entender biológico. Y hablar ya de fisiopatologías y luego de teologías. Por ahora tenemos un gran universo de síntomas. Síntomas. Uno que otro signo. Sí. Síntomas. La taquipsiquia. La taquipsiquia es un síntoma. Solo el paciente nos puede decir si está pensando más rápido de lo normal o no. Para lo que él suele pensar a su velocidad de pensamiento. Pero tenemos algunos signos como la taquilalia. Entonces la familia nos dice, no, es que él sí habla rápido, doctor, pero es que ahora está hablando mucho más rápido de lo que él hablaba antes. Ahí tenemos un signo. Las ayudas diagnósticas, como sabemos, no son para diagnosticar la patología mental, pero sí son para algo fundamental. Para descartar las causas no psiquiátricas de esos posibles fenómenos mentales. Aquí les quiero subrayar en algo hasta el cansancio. No existe el examen neurológico normal si el examen mental está anormal. No se nos puede olvidar que el examen mental es una parte del examen neurológico. Si una persona está desorientada, si una persona está con delirios, si una persona tiene alteraciones afectivas o comportamentales, pues eso es una alteración neurológica. Así la sensibilidad, la motricidad, los pares craneales estén bien en el examen físico. No se nos olvide. El examen mental es una parte del examen neurológico. Entonces, para eso necesitamos las ayudas diagnósticas, para orientarnos sobre esas posibles causas no psiquiátricas de la patología, pero no usamos las ayudas diagnósticas para hacer el diagnóstico de esquizofrenia o para hacer el diagnóstico de trastorno bipolar. Capítulo interesante y que valdría la pena una discusión total, las pruebas neuropsicológicas, porque ellas sí se comportan como ayudas diagnósticas y nos pueden puntualizar muy bien diagnósticos. Incluso recuerden que los usan también los neurólogos. Cuando tienen focos epilépticos que no han podido detectar a través de un electroencefalograma, muchas veces las pruebas neuropsicológicas con locales y accionismo le pueden indicar el sitio más probable en donde está ese foco epileptogénico. Como ven, ahí vamos construyendo el conocimiento en pleno siglo XXI. ¿Eso a qué nos lleva? A diagnósticos complejos. Y finalmente, si tenemos fisiología compleja, pues vamos a tener tratamientos complejos. Nuestros tratamientos todavía son plenamente sintomáticos. No le pegan a un único receptor como uno quisiera. Es decir, cuando hablamos de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pues es un nombre muy pomposo, pero sabemos que toca en realidad también otros neurotransmisores. Pero, ahí vamos, y los de ahora son mucho mejores que los de antes, y los que se están desarrollando ahora van a ser muchos mejores que los que tenemos hoy. Entonces, ahí vamos. Esos son los retos de la psiquiatría. Pero yo espero que esta charla de alguna manera les haya sembrado algo, y es que hayan visto que es hermosa la psiquiatría. Como me decía uno de mis maestros, la psiquiatría es como la cenicienta, porque te pagan mal, la psiquiatría a algunos la ven como mal vestida, indudablemente hay gente que la quiere coger como pensando que es fácil, pensando que de alguna manera es una manera de sencilla especializarse. Pero eso es una gran mentira. Porque así como cenicienta era la más mal vestida, inicialmente terminó siendo la más hermosa del baile. La psiquiatría, la opinión de muchos de los que la amamos, es la más hermosa de todas las especialidades médicas. Tiene unos retos muy grandes, pero eso la hacen aún más interesante. Y bien vivida, me permite recordar lo que me decía también uno de los que no fue mi profesor durante la especialización, pero que cuando me empecé a acercar a la psiquiatría y charlaba mucho con él, el doctor Rolando Bergels me dijo alguna vez, de psiquiatra ni te enriqueces ni te aburres, te lo garantizo. Y precisamente es por esos retos tan grandes que nos plantea la psiquiatría que no nos deja aburrir. Obviamente, como les dije, ciencia es todo aquello sobre lo que cabe discusión. Y eso incluye todo lo que charlamos hoy. Espero que esto les permita ver la psiquiatría. No necesariamente que terminen enamorados de ella, pero sí que la empecemos a ver común, con ese respeto que merece como toda especialidad médica y que especialmente lidia con una parte de sufrimiento que muy pocas personas están dispuestas a enfrentarse. Porque para el dolor físico tenemos muchas cosas hoy en día, una escala analgésica bien clarita, pero para el dolor del alma, para el sufrimiento humano, es poco lo que tenemos. Entonces enfrentarnos con esas herramientas limitadas a tratar de abordar ese sufrimiento es una de las cosas que también la hace de las más hermosas de las especialidades. Muchas gracias.